antes de empezar con el vídeo te quería comentar que este jueves 2 de noviembre vamos a estar en álvarez tomas 540 de 17 a 24 horas que es la noche de las disquerías álvarez tomas 540 musicomio está insomnio está musicono y hay invitado yo voy con una cajita de discos los espero a todos arrancamos este vídeo esta vez desde buenos aires quería mostrarte todo lo que conseguí allá que pude traer desde chile y quería agradecerle a roberto por su hospitalidad nos trató como dioses allá nos llevó a todos lados descubrimos lugares increíbles para comer recorrimos disquerías y todo gracias a él también que nos llevó a todos lados fue un crack así que le mandamos un beso grande a roberto y espero verlo pronto y también quiero agradecer a ono y a matías arrancamos con el vídeo conseguí dos discos de sas este es parís edición doble color negro son muy difíciles los de sas no 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 se consiguen yo había conseguido uno me está faltando un solo disco que está editado en vinilo pero no aparecen en ningún lado y bueno allá en una disquería tenían dos este de sas doble es una belleza y el otro de sas que todavía no lo escuché se llama isa el otro se llama parís no sé si lo dije está cerrado no está abierto que es negro que no es de color y es un álbum doble también si cuatro lados es un álbum doble es un discaso y no es caro lo pagué 23 mil pesos chilenos y hubo un descuento por haber comprado por cantidad así que este disco acá no se consigue por menos de 50 mil pesos así que hay una linda diferencia en este disco conseguí de massive attack este disco messaline dicen que es el mejor disco de massive a mí particularmente me gusta protection me parece el mejor disco pero bueno van gustos es un disco excelente no estoy diciendo que no esté bueno obviamente me encanta pero no considero que sea el mejor es un discaso igual es un disco doble viene no es grateful están los dos adentro son negros the keys un pirata god of thunder esto es en vivo en san pablo suena muy bien un solo tema me pareció que suena un poquito opaco dos más me pareció que estaba muy bien hecho esto viene en color azul acá lo venden este disco en buenos aires en el mercado libre está pero bueno hay una diferencia de precio también acá de find no more este se lo compré a roberto edición transparente los mejores temas dobles discaso de find no more miren lo mejor acá no hace falta que tengas todos los discos miren lo mejor de estos cinco discos que belleza seguimos con keys este boclet color amarillo viene con un póster pero es distinto al póster que trae la edición original de hecho yo la tengo en un cuadro arriba es el mismo póster pero rectangular ahora lo saqué de acá porque lo voy a pegar en la pared pero viene el disco color amarillo la verdad que suena de puta madre me encanta como suena igual que el disco original no tiene nada nada raro hecho pero bueno no es oficial y es una linda edición color amarilla viene con el calco pegado en el disco me pareció raro eso the friends te vas a quedar de risa pero acá hay temazos acá viene no sé rem johnny mitchell de rembrandts hay dos temas de de rembrandts que es el principal lo reed qué sé yo está bueno son dos discos que en realidad son tres lados un lado bien impreso con una taza de café y son en color rosa fuerte belleza no tenía ni la remota idea de que este disco existía en vinilo igual le canta serrat es una edición doble los mejores temas de serrat interpretados por otros acá viene ibrahim ferrer silvio rodríguez omara portuondo es un despelote esto y cuando lo vi me volví loco lo vi en un solo lugar el único que había hermoso de metálica el álbum negro edición de walmart viene marmolado marrón transparente los dos discos no se caigan las etiquetitas suena que es una delicia mirá que belleza la verdad que las ediciones de walmart están buenísimas me gustaría tener un montón de cosas de esa línea tampoco es gay folk vienen así los dos en el mismo pack seguimos con lo que no estuve escuchando lo mejor de keys todo lo que te voy a mostrar ahora no está abierto pero bueno si algunos de color lo abrimos estos negros son dos discos negros vienen los mejores temas de keys es un disco que me estaba faltando en mi colección de keys como rareza conseguiste artuo cuadrado es una edición chilena está cerrado de color negro y nada si no gastamos el original y usamos esta edición de los red hot chili paper traje dos tres este es el grandes éxitos que lo tuve en la mano y me lo perdí un día en una feria es una edición también color negro de dos discos vienen los mejores temas es una edición europea one hot minute de los red hot chili papers creo que completé la discografía con el que te voy a mostrar que viene después de éste también es una edición común color negra es una edición europea pero se suena en la vida seguramente porque esas ediciones son buenísimas y return of the dream canton esto es una edición de dos discos a ver si es color me parece que no que esto es negro puesto acá en argentina se conseguían colores vamos a abrirlo así ahora no no negro negro color negro otra edición de walmart de stanton pilots vamos a abrirla a ver aparentemente dice acá que es este blue splater vinil a ver cómo es blue splater uh está bueno todo manchadito con blanco hermoso eh esta tarde seguramente lo vamos a escuchar lo mejor de diana clal un poquito de jazz edición de dos discos edición europea también quiero creer que sí sello verde no esto es americano lo mejor de diana tengo una ganas de escuchar ese disco cuando lo vi me volví loco vamos con el latino de juana es mi sangre edición de dos discos edición especial 15 años los mejores temas de juana están acá miren la camisa negra rosario tijeras volverte a ver este es un discazo de juana un poquito de reggae chileno con guana nada quería tener este disco está buenísimo una de las perlitas del viaje conseguí este disco de mon la ferte 6 de edición doble nada me volví a loco por tener este disco pensé que no iba a conseguir nunca y en chile lo tenían y lo vi en dos lados o sea que es común que aparezca por allá es tremendo este disco este disco es una cosa de locos no tiene nada que ver con el que editaron acá en sony es un discazo este disco no figura en discos le voy a dar el alta yo dentro de un rato tributo a gustavo cerati no sé a ver vienen varios intérpretes pedro piedra guepe de salón camila moreno llamanes nicole guardegran gonzalo yañez la verdad que no los conozco cecilia amenábar es un tributo a cerati vienen los mejores temas de soda estero y de cerati y están interpretados por otros vamos con la ley de la ley este disco se llama la ley porque no tiene nombre son revisiones no? por supuesto me hubiese gustado conseguir el unplugged pero no está reeditado hay una copia original que no se consigue y no es chilena es mexicana de la ley tenemos doble opuesto también la reedición y vamos a ver qué onda esto conseguí este disco del congreso que yo tuve el original argentino y lo vendí y lo vendí muy bien y es un discazo esto no pensé que estaba reeditado cuando lo vi no dudé en comprarlo otro disco del congreso que te quiero mostrar luz de flash tampoco está abierto ninguno de los que te voy a mostrar ahora están abiertos la verdad que este disco lo compré a ciegas sin saber si está bueno o no pero si me imagino que si el otro me encantó este me va a gustar también los tres había como cinco o seis discos de estos pibes me recomendó un chileno que estaba comprando en una esquería que compre este que era el mejor me dijo de los tres los tres se llama la banda esto es una edición columbia sony music chile mirá lo que conseguí más madera acá en argentina no lo consigo esto es nacional salieron muy pocas copias bueno tengo el otro también quiero creer que es argentino si disco escultura en nuestra argentina lo vi allá en el bio bio cuando lo vi me tiene encima de los cafres hombre simple traje dos de sabina este de sabina y viceversa en directo viene un disco azul y el otro rojo vamos a sacar uno a ver transparentes y este es el azul este es un discazo de sabina me están faltando muy poquitos para completar la discografía también conseguí ruleta rusa de sabina redición también por supuesto esto es sony music es español este disco y el otro también edición española uno más de la reina de yaquila laundry service estos discos son amarillos vamos a abrirlo de esto es una edición doble que lindo casi naranja sería tenemos cuatro discos de los jaivas no se el nombre de este disco debe llamarse los jaivas porque no dice nada los jaivas esta cerrado y es una edición en color negro estas son todas ediciones chilenas de los jaivas este por el peso tiene pinta de doble de los jaivas este por el peso tiene pinta de doble de los jaivas y el último de los jaivas que te voy a mostrar a concagua yo tengo el que tiene como una pirámide edición argentina impecable se llama a concagua me traje dos de calamaro este es jamón del medio es un disco doble es un recital en españa si no me equivoco si españa 2014 andrés calamaro jamón del medio y el otro que conseguí que le tenía muchas ganas y acá no lo encontraba de bumburi calamaro miren temazos acá hijos del pueblo tenés sin documentos maldito duende crimen copa rota te solté la rienda estadio azteca aunque no sea conmigo hijo del pueblo y más de los prisioneros sumamos otro disco más de edición 30 años la voz de los 80 dice acá yo tengo la edición argentina de un discazo de los prisioneros este me dijeron que es excelente y el último que te voy a mostrar hoy en color azul este se lo compre a roberto también aparato raro vamos a abrirlo es una edición limitada de pocos discos no dice la cantidad que hicieron color azul transparente hermoso si te gusto el video dale like y suscribite voy a subir dos videos por semana nos vemos pronto chau chau